¡Suscríbete al canal! 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 Y sin embargo, me fuiste de ti Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que no morí Porque te fuiste lejos de mí Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que no dormí Porque te fuiste lejos de mí Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que no dormí Porque te fuiste lejos de mí Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Tantas noches que no dormí Saludos a todos Son tantas noches que no dormí 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 En tu camino, que mi vida se apaga De que a esta estrella que a nunca me sé Yo sigo a otro sol y nada De que el tiempo en los ojos No se arraste en esta noche que el pego a tu Para que tu me dasse más de a mi Y yo a la de tuya, no te arraste en mi Yo sigo a otro sol y nada Yo sigo a otro sol y nada De que el tiempo en los ojos Yo sigo a otro sol y nada De que el tiempo en tus ojos Yo sigo a otro sol y nada Para que tu me dasse más de mi Para que tu me dasse más de mi Lo mejor de la vida Gracias por ver el video.